Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que ya por fin es viernes y me peiné. Vean, quiero decirles algo. Qué bueno que es viernes ya. ¿Y qué creen? Desde la primaria que no me peinaba, pero bueno, ya. Pero como si estabas peinada hace dos horas, te vi peinada. Te he cogido, el pelo no me he cogido. Como que no, nunca, nunca. Es la primera vez en mi vida desde hace como 20 años. ¿En serio? Sí, me siento muy rara, tal vez en... No, te ves bien, ¿eh? Sí, no sé, me siento extraña. Silvano, por fin me invitas. Y Pamelito, no, por fin se digna a venir con nosotros, Pamela. ¿Te cotizas? Sí, la siempre se nos cotiza. Se cotiza, ¿verdad? Mira, hoy venimos de que yo morticia y tú muy colorida. Y yo muy campeona. Me encanta, amiga. Yo ganando, como siempre. Velo, qué malorro. Qué bueno, ya tenemos un barista aquí también. No, yo... Ah, pero es que te pones muy exigente, te gusta con azúcar. Ah. El otro día dejaste el café que te hice porque no tenía azúcar. Es verdad, es verdad, es verdad. Es que yo me echo de que un sobrecito de ese azúcar, que no es azúcar. Ajá. Que no hay, por cierto, así que no me pidas, ¿eh? No hay, no hay nada, ¿verdad? No hay. Ahora sí ya nos tienen. No hay, no me pidas, ¿eh? Tenemos café, tenemos té, pero no azúcar. Bueno, pero no importa, ¿eh? No, hoy no traes ganas de café. No te preocupes. Hoy no andamos exigentes. Pero ¿sabes qué? Sí, un té. Sí, te podría... ¿Un té? Sí. ¿Un té de qué? Dice, Silvana Roledo ayer vio a su bestie. Ay, no sean celosos. Ay, chismosos aparte. No sean celosos. Sí, la vi, la vi. ¿Y saben qué? Les manda saludos a todes y a todos. Ah, mira, Pamela dice... ¡Te amamos Mariano! No, no sabemos su apellido. Es Glees, es que es como... González, pero... Como nunca viene a visitarnos, no tenemos el gusto de conocer ni su nombre completo todavía. O sea, es Pamela, pero el artístico es Pamela Glees, chavos. Glees. O sea, Glees, G-L-E-Z. O sea, yo me imagino por González. González abreviado, pero más mamón, güey. Glees, muy bien, muy bien. Yo el rebolledo, ¿cómo lo podría poner? Reboche. No. Ay, no, no podría. ¿Y Ro? ¿Qué dice ahí? Ro Arana. Al fin se presentó. Al fin se presentó a trabajar. Hoy sí voy a estar, creo que en todos los programas. Qué bueno. Soporte. Pero ya era hora de quien ya trabajó. Ya era hora. Ya te hacemos. Quitar el sueldo, ¿verdad? Estás igual que Munir, cuando quiere viene, cuando no. Es que Munir es figura. Ya, es que ya me di cuenta que todos los baristas aquí ya se agarran de a jefes y hacen lo que quieren, pero está bien. Lo merecen, ¿eh? Lo merecen. Tenemos que hacerlo. Tienen con qué. Oigan, y estamos muy emocionados. Vamos a ver esto. Pásele, llévele su sandía, toronja, plátano, mango, pásele. Y ahora los gallos van por Caliente TV. ¿Qué vas a llevar, joven? Ahora los gallos van por Caliente TV. Escójale, escójale, Gallos por Caliente TV. ¿Ya viste, Miss? Que los gallos ahora van a estar en Caliente TV. Sí, ya vi. Ojalá que les vaya bien. ¿Qué va a llevar, joven? Pulseras, guarnices. Y los gallos van por Caliente TV. Pásele, pásele, joven. Bienvenidos a las mejores carnitas. Ahora que Gallos está grabando por Caliente TV. Los esperamos. Gallos versus Cholos, este viernes a las 7 de la noche en YouTube, completamente gratis, a través de Caliente TV. Bueno, pues qué emocionante. Nos emocionamos mucho al ver este cortito. Es que hoy, mi hijo. Es hoy, llegó el día. La previa es a las 6 de la tarde. Cholos contra Querétaro. Qué emocionante. Qué emoción, porque aparte ya todo el equipo de Caliente TV ya se fue para allá. Hicieron maletas. Ya se fueron. ¿Saben algo? Se les descompuso. Ay, pobrecito. Ya están tirados aquí en observatorio. Ahí se quedaron. ¿Pero quién fue el culpable? ¿Quién? Basurto. No lo dudo. Basurto es una bolsa de sal. Una bolsa de sal. ¿Qué? En Las Vegas. En Las Vegas. Todo iba perfecto. Llegó Basurto y todo nos empezó a pasar. Él ni siquiera llegó el día que teníamos que llegar a Las Vegas. Él se quedó ahí varado porque es una bolsa de sal. Y ahí va Basurto y ahora se quedan sin el camión. Por favor, producción, bajen a Basurto, tráiganlo, regresenlo. Y por favor, pónganle ahí en el súper Basurto, bolsa de sal. Bolsa de sal. Bueno, vamos a recordar ahora los horarios que vamos a tener de transmisiones el día de hoy. Aquí lo estamos viendo. Gallos contra Xolos. La previa va a ser a las seis. Bueno, a las tres es Caliente Center. A las cuatro es Desencajados. A las cinco p.m. están Los Primos. A las seis la previa. Y a las siete, obviamente, es el partido de Gallos contra Xolos. Después va a ser a las nueve el post del partido. Y a las diez p.m. Caliente Center. O sea, todo el día. O sea, realmente estás hablando de que tenemos programación ininterrumpida de tres. A once de la noche. Exactamente. Entonces, la verdad, son más de doscientos minutos continuos de mucha información, de diversión. La verdad es que yo estoy muy emocionado, obviamente, por lo que significa tener derechos de la Liga MX en exclusiva. Ver a Gallos, los dos equipos de casa, por supuesto, en contra de Xolos. Por lo que representa tener un equipo como Gallos, que lo ha venido haciendo bien en los últimos años, que pues va a estar seguramente ese torneo tratando de regresar al play-in, de meterse ahí. Y de Xolos, ver lo que puede pasar, ¿no? Con el regreso de Osorio a la Liga MX, un técnico que a mí en lo personal me parece muy capaz. Exacto. Que trabaja muy bien, que llega además a un buen plantel, con una buena directiva, con un proyecto sólido, interesante, que puede dar cosas de qué hablar. Creo que es un buen inicio. Vamos a tener la Liga Mexicana, obviamente la varonil, también tendremos la femenil, que por cierto se juega el domingo. Y pues a disfrutar, ahora sí que de mucho fútbol, no tenemos que pagar un solo centavo. ¿Qué es lo que te voy a decir? Todo gratis. Está buenísimo. Me preguntan mucho que si dónde y que dónde van a ir. No, todo va a ser gratis. Lo van a poder ver directamente desde YouTube, desde MBC, bueno, desde YouTube y desde todas las plataformas que ya saben que ahí estamos. Ahí las van a poder ver totalmente gratis para todos ustedes. Nuestro primer partido oficial el día de hoy. ¡Venga! Este es un tema que es temazo, ¿eh? Qué bonito. Tema que es temazo. Y pues como ya saben que no somos competitivos aquí en Café Caliente, vamos a ver nuestros pronósticos del día de ayer. Vamos a escucharnos, a ver qué dijimos ayer. A ver, vamos a ver nuestras predicciones de Argentina-Ecuador, ¿cómo quedan? Yo digo que gana Argentina. Yo, Argentina 1, Ecuador 0. Yo digo que gana 2-0. Yo dije 2-0, por eso cuando Félix dijo eso, o sea, yo mandé mi predicción que no pusieron el cuadrito. 2-0 Argentina. Yo 1-0. Yo había dicho 3-0, pero... No tanto. No tanto. Ya no nos gustó el aplastante 3-0. Oigan, nada más de la Copa América. Argentina le gana 2-0, creo yo, el día de hoy a Ecuador. La tiene a modo la dirección argentina, inclusive, para llegar a la final. Voy yo. Venga, sí. Juárez. Ale. Juárez 1, Chivas 3. Y Necaxa 0, Pachuca 2. Ahora va Paquito. Interesante, voy yo. Interesanting. Pachuca 3, Necaxa 0, Chivas 1, Juárez 1. Ok, ok. Ah, también suena... A ver, me hacen que lo repita. 3-0, Pachuca le gana a Necaxa y 2-1 gana a Juárez a Chivas. Munir nos dejó aquí algo, un mensaje a todos. Nos dejó un mensaje. Pero déjame, me pongo un modo de... A, B, Cajigas, el fútbol esté contigo. Argentina le va a ganar a Ecuador 3-1. No. Y Juárez le va a empatar a Chivas Femenin 1-1. Necaxa va a perder con Pachuca 0-3. Igual que yo. Ojalá que estén buenos los partidos. Todos. ¡Ah! Ay, yo amo a Munir, güey. Y nos quitaron aquí a Deneva, ¿eh? Seguimos buscando la imagen divina de Santa Deneva, que hoy nos abandonó, también nos manda saludos. Pero bueno, está bien porque también nos tocó estar con nuestra Pamelita, que también todos la aclamaban. Le dimos algún resultado. Digo, creo que algún resultado sí nadie le pegó al de Argentina, Ecuador. Sí, no. Aunque gana Argentina. A mí se va a hacer que la producción le ayuda a Munir. Ahí está nuestra tablita. Porque nadie, nadie... Ah, este es verano. Aquí no hay ayuditas. Miren, ya que ya está abajo. No, aquí no hay ayuditas. No sé, no lo sé, Pam. Quiero ver el bar porque yo no recuerdo. Yo recuerdo solo que Munir iba en el último lugar hace dos días y ahora resulta que va en la primera posición con cuatro puntos de ventaja. Sí. No, necesitamos revisar el bar. Por favor, producción, algo está sucediendo. Aquí está algo muy raro. Ahí están las profecías del fútbol mexicano. Ahí estamos viendo que la única que confió en Chivas Femenil fui yo. Entonces, por eso... Y mañana pues juegan ya mis Chivas. Oye, ahora sí que andas de manteles largos. Sí, hoy sí vengo de gala. Es la nueva, ¿verdad? Sí, es la nueva. Sí, está bonita. Está muy padre. Ya sé, me la regalaron. ¡Ay! Ya sé, venimos de gala. Venimos de gala. Pues ahí están nuestros pronósticos. Al ratito daremos más pronósticos. Ahora vamos con Copa América. Argentina-Ecuador. Gran partido el que se vivió allá de ayer. Con Messi fallando ese penal. Así es, había cada uno a uno. Después en Panela Espíritu ya se definió que Argentina se las llevó. ¿Cómo vieron el partido ayer? A ver, Ecuador fue mejor en la cancha. Mereció más el conjunto ecuatoriano. Termina pasando Argentina porque cuenta con uno de los mejores porteros en el mundo para atajar penales. Lo del Divo ayer es de locos. Ayer lo del Divo sí queda de otro mundo. Pero queda claro que Argentina no anda bien. Queda claro que no está jugando a su mejor nivel. Y aunque tiene una llave sencilla, teoría, por la zona en la que le quedó el camino a la final, a la selección argentina, podríamos pensar que está en la final. Pero no creo que sea Argentina candidata al título por cómo está jugando. Y lo del Divo ayer sí queda más que claro que es el mejor en ese aspecto. Sus actitudes podrían seguir siendo cuestionadas por todos, pero es un fenómeno, sin duda. Yo creo que Argentina, o sea, bueno, digamos que voy a estar ahí en el debate, no lo sé. Pero digamos que para mí Argentina sí reaccionó bien al planteamiento de Ecuador. O sea, no lo hizo tan mal. Pero sí creo que obviamente Ecuador estuvo superior, obviamente. Pero de alguna manera también siento que son un buen rival. Y aparte son los favoritos de Copa América, son de los más duros. Bueno, son los campeones. Sí, pero sí, son los campeones. Argentina hay que recordarlo, quizá como sea, son los campeones. Ah, gol de España. Me llegó así de que telepatía, gol de España. Venga, ¿gol de quién? Dani Olmo. Dani. Ah, mira, que entró de cambio por Pedri, porque Pedri salió lesionado. Olmo entra y hace el gol bien. Ahí me avisan porque de aquí a allá. No ves nada. Nervios, ¿eh? No ves nada, chau. 1-0 al momento. Tampoco, 1-0. Ahí está el gol que nos acaban de avisar. Sí, les decía que Argentina sufrió, o sea, sufre de más. Se está sufriendo de más Argentina. Dibu fue el que salvó para mí con esas dos atajadas. Exacto. Totalmente, Messi, ya dijimos en, estamos platicando, bueno, no estaba en la redacción, estamos platicando lo que sí ya se le ve cansado, después de que tenía lo del desgarre, bueno, todo, pero al final del día es Messi. O sea, obviamente ya no lo vamos a ver en ring. Messi no anda al 100. Ecuador. No, no está al 100. Si no lo hubieran metido, yo creo. A ver, Messi no anda al 100, es una realidad. Sí. Pero es un partido de ganar o morir. Messi, pase lo que pase, va a jugar, aunque sea sin una pierna, pero va a jugar. Sí. O sea, no hay forma que lo saquen de ese torneo. También creo que Ecuador hizo un partido directo. Sí, muy bueno. Hizo un partido hacia donde va el fútbol, que es al gol. Bueno, es que ya no podía jugar al empate, como lo hizo con México. Exacto, sí, claro, quedamos 0-0. El empate le servía, pero ese partido, o sea, si lo analizamos, PAM, es como de, a ver, México tuvo que haber ganado ese juego. Ah, sin duda, claro. A mí me sorprende lo de Ecuador ayer. Te hicimos las armas. Porque dices, oye. Era otro Ecuador. Esta selección ecuatoriana no la imaginaba en contra de Argentina. Por cierto, corrieron al técnico de Ecuador, ¿eh? Sí. Perdió, fueron eliminados y lo echaron, a pesar de que tenía un 60% de efectividad. O sea, había logrado resultados importantes. Tenía Ecuador en posiciones de clasificación para el Mundial. Pero bueno, se han quedado sin técnico. Y es lo que a mí me sorprende. Porque después de la actuación de ayer, PAM, no sé qué pienses tú, pues uno diría, es una locura, ¿no? Porque le hicieron juego a Argentina. Es que, ¿sabes qué? Creo que a nivel físico incluso, Ecuador es muy superior a Argentina. Bueno, no sé si muy, pero sí hicieron al menos ayer un partido superior físicamente. Y futbolísticamente también. Los vi justo competitivos. O sea, fue un partido interesante porque no tenías como un espacio para la duda. Yo sí pensé desde el primer momento que Ecuador iba a dar un gran espectáculo. Sí, sí lo dio. La verdad que sí sorprendió ayer. Yo también dije, ¿qué es esto? ¿Qué Ecuador estoy viendo? Totalmente diferente, con otra garra, con otras ganas. Y pues, ¿qué opinan de cómo cobró el penal a Lopaneca? A mí me gusta. ¿Se le perdona? Sí, claro. A Messi le puede perdonar lo que sea. Y también le pasó al bicho. Entonces ya también le pasó a Messi, ahí van. Pues sí, sí. También yo también creo que siempre hay que confiar en el arquero al final. Juan, pero también siento que sí lo falló, pero fue muy juzgado por la falla. Pero a ver, es un humano como todos. También no es una persona superior, ni es un ente de otro planeta. No, si lo es, es un Dios. O sea, sí. Pero la verdad es que también tiene la oportunidad del fallo, del error. O sea, eso puede suceder. Al final es fútbol. Siempre un panenca, cuando lo fallas, obviamente la gente te mata. Y cuando lo metes, o sea, nada más dicen que eres el mejor, ¿no? A ver, Messi puede hacer lo que quiera. No está en duda su capacidad, ¿no? Ni su personalidad. Sí, que la pudo haber tirado distinto, como regularmente lo cobra fuerte, abajo o arriba, pegado al poste. Pues sí. Pero ayer se animó, dijo, voy a tratar de sorprender, se la voy a picar al portero. Y si le sale, pues bueno, hubiera sido un golazo. El problema es que pues lo erra, ¿no? Pero lo hemos visto con Zidane en aquella Copa del Mundo en contra de Italia, que la tira de Campana, te acuerdas, es un golazo. Sí. Y el loco Abreu también lo ha hecho en momentos cúspides, ¿no? Con la selección uruguaya. Bueno, inclusive me acuerdo si este penal, no me acuerdo dónde lo tira. Igual tú te acuerdas, Pam, lo tira el Gonzo Pineda con la selección mexicana. No me acuerdo contra quién, pero también llega a cobrar uno. Sí, insisto, cuando lo metes eres una maravilla y cuando lo fallas la gente te acribilla. O sea, lo de Messi ayer lo hace además porque cuentas con uno de los mejores porteros atacando penales. Sí, totalmente. Si fuera el penal definitorio de tienes que tirar el quinto para ganar, no lo hubiera cobrado así, estoy seguro. Pero a ver, algo que hay que aplaudirle mucho a Messi es el riesgo. O sea, al final se arriesgó por una jugada diferente. Arriesga, boludo. Arriesga, boludo. Se arriesgó, se arriesgó. Cuando anda como Argentina. Boludo, me sale, no sé por qué. Bueno, sí, el punto es que sí creo que Messi fue demasiado juzgado, digo a un extremo, o sea, al final sí es Messi y le ayuda mucho al equipo, incluso en la parte motivacional. No sé qué pensarán ustedes, pero supongo que emocionalmente le pegó, le pegó haber fallado. Sí, se le olvidó a los 30 segundos. Se le olvidó, se le olvidó. Bueno, al menos no lloró como el bicho, ¿no? Sí, ese también es un punto. No, pero a ver, hasta el Dibu dijo, a ver, fueron un rival bastante complicado. Sí, fueron un rival que no se esperaban, pero sí ya sabíamos que era competitivo y que eran los más duros de la Copa. Lo que me da coraje, por cierto. Lo dijo. Si hubiéramos pasado, si le hubiéramos ganado a Ecuador, hubiera México jugado este partido y quién sabe. O sea, son las cosas que a veces uno no comprende al final, pues se queda fuera de Ecuador y la lógica se impone. Muchos pensábamos que si íbamos a esta ronda y enfrentar a Argentina iba a terminar en goleada en contra de la selección mexicana y probablemente no hubiera sido así, ¿no? Quizá lo que vimos ayer de Argentina dejaba claro que tenías posibilidades de competir en contra de ellos. Todos decíamos que ganaríamos en los penales. Exactamente. Así fue. Oigan, hay que leer los comentarios porque aquí en Café Caliente sí leemos comentarios, nada más que estamos pues ya entrando en temas, sí, en temas importantes. Pero vamos con ustedes que también son muy importantes para nosotros. A ver, aquí ponen, hola Pamela, Miguel Ángel Mendoza, Pamela la vieja grosera, con respeto, por supuesto, la amo, Armando Trujillo. Hola Café Caliente, mi hermosa Silipa, mi Ro, arriba las chivas, yo los ganan. Hola, saludos a los cafésucos, calienturientos, pero para Pamelita Bebé no seré su habitel, pero si te ando dando tus momentos mágicos. Oye, siempre a mí, o sea, no te quita, no sé qué pasa, pero en la redacción y aquí siempre me andan tirando unos piropazos. Pero piropazos, ¿eh? Este para esos, sí, anda perdido, anda bien los por ti. Oye, ¿qué más ponen? Basurto, la bolsa de sal, todo por andar con Zúñiga, sí, Basurto, esa relación te está haciendo mal, es tóxico. Tóxico. Siempre fíjale a Caliente TV, Alejandro Ruiz, saludos desde Texas, Pamela estás hermosa. Ay, muchas gracias. Silvana, la sonrisa más hermosa, Caliente TV, oye, puros piropos, gracias a todos, los quiero mucho, Grandes Xolos. ¿Qué más, qué más, qué más? Es que sí, son bastantes, ¿eh? Échale, Silvana. Son bastantes, ¿dónde está Beto García Aspe y Jorge, el burro? Por ahí andan, por ahí andan. Beto creo que anda camino a Querétaro. Está camino a Querétaro, el burrito no creo, ¿verdad? No sé, la verdad. Gran Viernes, ya listo, saludos desde la frontera, Tamaulipeca. Bien, un fuerte abrazo. Saludos, saludos, y ponen aquí que lean los comentarios, aquí ya lo estamos leyendo, aquí estamos leyéndote, Armando Trujillo, no te enojes, por favor, es Viernes de Buena Vibra con muy buenas noticias, ponte feliz. ¿Qué sabe? Ay, no. Este, este, no lo voy a leer, porque seguro es al burro. Saludos a Café Caliente y qué gusto que esté Pam y un atlantista. Más seguido, este tridente. Súper potros aquí. Me cae bien el Ro. Que justamente está diciendo Ro, que si no, estábamos diciendo, a ver, ¿a quién le iría si no existe tu equipo y así? Y Ro dijo, que si no existiera el Atlante. Probablemente le iría a la máquina. Le iría al Cruz Azul como Pamela. Claro, mi máquina celeste. Me caen bien los de Cruz Azul, la verdad. Sí. Siento que esta temporada van a dar sorpresa. Están en un gran momento. Bueno, se reforzaron muy bien. Más adelante les quiero platicar algunos detallitos del Cruz Azul, pero sí, creo que es una muy buena temporada. Ahorita en un ratito lo platicamos y vamos a tener de fútbol en X. Así que bueno, vamos a seguir con Venezuela, que se enfrentará a Canadá. ¿Quién llegará como favorito? Yo digo que mil veces, y bueno, no mil veces, no sé, pero yo veo favorito con Venezuela, ligeramente. Sí, Venezuela creo que es la revelación de la Copa América, no sé qué piensa. Pero ligeramente es mi favorito. Ganó sus tres partidos en la fase de grupos, me hizo bien. Es una revelación, sorpresas. Vive un buen momento, vive una tremenda eliminatoria, viene muy bien trabajado desde hace tiempo. Aquí lo habíamos dicho en Caliente, en Café Caliente y en los otros espacios de Caliente TV, que para mí Venezuela era el candidato a ganar el grupo de México y al final terminó siendo así. Tiene muy buenos jugadores que saben perfectamente a lo que juegan. Pero si hay un equipo de CONCACAF que puede dar la sorpresa en este torneo es Canadá. ¿Crees? A Canadá lo vimos bien en contra de Argentina. En la fase de grupos no fue un equipo nada sencillo. Es un equipo muy físico, veloz, que le puede complicar por momentos el partido a Venezuela. Sí creo que Venezuela parte como el gran favorito. Es más, creo yo que va a avanzar ganando hoy un 2-1. Ok. Y este no hay que olvidar, el que salga de esta llave va a ser el rival de Argentina en la siguiente ronda. Sí. Y justamente estamos... Ay, perdón, Pamelita. No, dale. Es decir que estamos viendo como el mejor equipo venezolano en mucho tiempo. De la historia. De la historia. Sí. A parte de Venezuela ha sido líder en su grupo y pues sí, obviamente ha tenido una idea muy clara de fútbol. Le han jugado al gol sí o sí. Y pues aparte ya también nos vencieron. Ya también. Sí. Ese juego... Con la selección mexicana. Ese juego México lo jugó mejor. Estuvo tristísimo. México fue mejor en la cancha. Sí. O sea, por lo que hizo en el terreno de juego México debió haber ganado ese partido. Al final no lo hace porque, bueno, Venezuela tiene a un tipo como Rondón que marca la diferencia, ¿no? Exactamente. Y pasó algo similar con Ecuador que estaba delante. Viene la expulsión. Venezuela termina ganando ese partido y al final contra Jamaica, pues bueno, no sufrieron absolutamente nada. Este creo yo que va a ser un partido interesante. Va a ser divertido. Me gusta para que haya goles de ida y vuelta. Siento que va a estar intenso. Yo también creo que va a ser muy intenso. Al ratito daremos nuestros pronósticos, pero sí, así como lo dijo Rondón. Intenso va a estar el juego. Rondón sí hace una gran sorpresa, grata sorpresa, para... Para el torneo, totalmente. Rondón es un jugadorazo. Lo hemos visto a lo largo de toda su carrera. La garra que tiene, guau. ¿No? Y lo que hace con Pachuca en el torneo anterior, de esperar que lo hiciera con la selección venezolana. Es la gran cabeza de esta selección, de este grupo. Y yo creo que no ha sorprendido a nadie, ¿no? A pesar de ser un veterano, es un jugador muy, muy, muy completo y es la gran figura de esta selección. Yo creo que Rondón... Yo creo que esa es su ventaja. Sí. ¿Qué cuál? Ser veterano. Sí, claro. Trae toda la experiencia. Totalmente, sí. Pues sí, grata sorpresa de Rondón. ¿Y se esperaba que Canadá estuviera en fase? Sí. ¿No? Totalmente... Era un grupo también raro, pero yo creo que Canadá... A ver, Canadá, Estados Unidos y México eran para nosotros, desde el arranque del torneo, los únicos que pensábamos de Coca-Cola que podían pasar. Canadá lo hace en su primera aparición en Copa América. Estados Unidos, otro fracaso brutal, como el de México, que ni siquiera avanzan de la fase de grupos. Pero Canadá es un equipo... A ver, físicamente es muy interesante. Tiene buenos jugadores de ida y vuelta. Nivel futbolístico. Pero han tenido pocos goles. Sí. Han tenido pocos goles. Pero a Argentina le pueden haber hecho dos, ¿eh? Tiene una temporada bastante pobre. Sería sorpresa verlo en Temis. O sea, eso no sería... Bueno, eso sí, sorpresa podría ser. Sorpresa sí creo que podría ser. Si le gana a Venezuela es sorpresa. Si lo vemos realista, si lo vemos realista, llevan pocos goles. Y llevan una temporada un poquito pobre. Pero es el que tiene posibilidades, ¿eh? Yo insisto, creo que es el que puede dar... El de los equipos que puede dar la sorpresa en esta ronda puede ser Canadá. Sí, exactamente. Ok. A ver cómo les va. Lo tomo. Lo tomo. Lo tomo o solo lo dejas. Lo tomo, Pamela. Vámonos con Colombia contra Panamá. Para mí Colombia es... Lo pongo en el top número uno. Así que Colombia vas con todo. Para muchos es la selección que mejor ha jugado. A mí me gusta más Uruguay. Sí. O sea, uno o dos Uruguay. Pero los colombianos traen 26 juegos ya sin perder. Sí. Su racha ganadora es impresionante. Y traen pollito, ¿no? Traen flan para este partido. Panamá, honestamente, no creo que metan ni las manos en contra de Colombia, que es un equipo, yo creo, muy superior. Trae un equipazo Colombia. Candidato, sin duda, para llegar a la final. Y jóvenes. Muy jóvenes. De buen nivel. La única mala noticia para Colombia y para Uruguay es que tendrían que medirse las caras antes de llegar a la final, ¿no? En caso de que avancen los dos en sus respectivos encuentros. Exacto. Pero aparte, las últimas seis ediciones de Copa han sido líderes en su grupo. Entonces, eso también creo que es bueno para ellos. Digamos que traen un poquito de menos presión, ¿no? Sí. Yo le veo, aunque también han tenido algunas bajas. Sí, ahora James está jugando muy bien. Lo amo, te amo James. Yo creo que James está en un gran momento de su carrera, aunque varios ya buscan el retiro. O sea, ¿crees que sea su última oportunidad ya de James? No, fíjate que no. Creo que él todavía tiene chance a nivel físico. Está muy bien. Como que no apostaban ya como por él. Pero con selección siempre rinde, el problema es a nivel clubes. Exactamente, exactamente. Lo están haciendo muy bien y tienen esa ventaja, la experiencia en los jugadores. Y ojo nada más con la velocidad de los panameños, porque ahí sí están cañones. No, pero aparte, este brother James ha sido, bueno, fue como catalogado como el mejor jugador de la Copa, incluso sobre Messi. ¿Ah, sí? Ah, mira, el James, el James. Así lo estuve viendo en Twitter, ¿eh? Bueno, pues vamos ahora con Uruguay, los uruguayos y los brasileños. Silvana, yo amo, amo la presentación, que tiene un acento diferente a mí. ¿A tú? Es que nada más... Eres increíble. Nada más podré imitar a argentinos o uruguayos. Es casi igual. Ya los demás no me salen. A ver, un chino. A ver, un chino. A ver, un chino. ¿Qué? No podría. Pero pones como en portugués y así no puedo. Usted es el que se los es. A ver, este es de un chinito. No, yo no puedo. ¿Nada? ¿Uruguayo? No. ¿Argentino? ¿Argentino? No, no sé bueno. No sé bueno para los acentos. Este... No sé bueno para los acentos. Chicano. No, no. ¿Ocho? Ay, Rob. A ver, tú échate un argentino. No, no me sale, güey. Ahí, es el mapa. Che, boludo. ¿Ya? ¿Te salió? ¡Que mira, bobo! Ay, ese me encanta. Aplicando a la Messi. Ya sé. Bueno, pues ahí está. Uruguay contra Brasil. El encuentro más llamativo de cuarto final. Este sí lo espero, fíjate. Sí, es el mejor juego. Son de los dos favoritos de la Copa América. No, ya, Brasil lo dejamos fuera, ¿no? No. No va a contar con Vinicius. Allá lo estaban poniendo de que... Vinicius no va a jugar. De entrada. De entrada, exacto. Vinicius no va porque se calentó en el juego contra Colombia. Le tira un codazo a James después de que le hace un sombrero. Ajá. Y, bueno, se va a perder por este juego, por suspensión, por la tarjeta amarilla que les quedó en el partido anterior. A ver, Brasil lo está jugando bien, está en esta Copa América. Para muchos, obviamente, siempre es candidato a Brasil. Pero aquí sí hay un equipo que lleva a mano, tiene que ser el uruguayo. Total. Con Bielsa, con esta selección plagada de talento, plagada de figuras. Exacto. Y el equipo que para mí mejor ha jugado en esta Copa América es Uruguay. Sí. Por encima de Colombia. Pero, caramba, esta selección es envidiable. Uruguay. Ha quedado de berro. ¿Quién? Brasil. Ah, claro. Sí. Sí, sí, sí. Pero, pero. Pero sigue siendo favorito. Sí, siento que se sienten como más cómodos y sigue siendo Brasil. O sea, la gente lo sigue. No, no, no. Sin su mejor jugador, sin Vinicius. Bueno, sí, ahí posiblemente van a tener una baja de ánimo. No han jugado bien y sin Vinicius. Sí. Honestamente, yo, las posibilidades que le veo a Brasil son, o sea, no voy a decir nulas. Nulas. No voy a decir nulas, pero sí son, son menos. Naranjas. Sí, sí, luego no lo han hecho nada bien. Y yo creo que con presión, menos. No. Pero, por ejemplo, de Uruguay, sí que, qué bien que mencionabas ese horror, lo de Marcelo, que la neta creo que es uno de los mejores directivos que pudieron haber tenido. O sea, lo han hecho, lo ha hecho muy bien. Y la verdad es que creo que es de mis favoritos. Podría decir que directivos es de mis favoritos. Y luego sigue mi Ansel, mi bebé. Sí. Por supuesto. Por supuesto. A ver, es que Bielsa es un técnico fabuloso, un estudioso. Mucha gente ha criticado, ¿no? Lo que no ha obtenido resultados buenos con equipos importantes. Pero la verdad es que todo te lo puede decir. El mismo Pep lo dice. Es un estudioso. Es un técnico que hace mejor a los jugadores. Exacto. Y hay un antes y un después para todos los jugadores que han trabajado con Bielsa. Yo creo que esta selección uruguaya, obviamente, ganar la Copa América siempre es el objetivo. Y para Bielsa, para eso lo trajeron, para aprovechar esta camada de jugadores. Pero si uno empieza ya a pensar en lo que va a suceder en año y medio, lo que vamos a ver ya año y medio, dos años en la Copa del Mundo, Uruguay tiene que llegar como un serio candidato a esa Copa. Está entendiendo que, obviamente, en eliminatorias hay esta Argentina como líder, que Uruguay marcha segundo y demás. Pero sí va a ser una de las elecciones a seguir por el trabajo que tiene Bielsa. Y lo de Brasil. O sea, si Brasil queda eliminado, no duden que pueda haber cambio de entrenador una vez concluida la Copa. Porque claramente las cosas no andan en Brasil. Nada bien. Nada bien. Entonces, sí tenemos como favorito a Uruguay, ¿verdad? Yo sí. Yo también. Muy ligeramente yo, pero sí. O sea, ¿te inclinas más por...? No, o sea, es que sí, Uruguay obviamente lo ha hecho mucho mejor, ¿no? Pero Brasil siempre va a ser favorito, ¿sabes? Entonces, sí es como ligeramente favorito a Uruguay porque lo han hecho bastante bien. Yo lo pongo como que Colombia, Uruguay. Pero bueno. Oigan, pues de hecho, Fabrizio, nuestro compañero, está en la corregidora y anda por allá. Vamos a escuchar a Fabri. Silvan, amigos de Café Caliente, gusto en saludarlos desde el Estadio de la Corregidora, en nuestra nueva casa. Todo listo para la transmisión de esta noche. Querétaro contra Xolos de Tijuana. Todo listo para el inicio de la apertura 2024 de la Liga MX. Los queretanos que tienen altas expectativas después de lo que vivieron la temporada pasada con una participación destacada en la Liga Cup. Posteriormente, en el clausura 2024, llegaron hasta el play-in. Pues tendrán que igualar estas participaciones. Aunque sufrieron tres bajas, sobre todo dos de ellas muy importantes. En la portería, Fernando Tapia y en la delantera, Edson Ayon. Aunque, asimismo, se reforzaron con futbolistas como Francisco Venegas, Alan Medina, Lucas Titi Rodríguez, que precisamente vino desde la frontera, desde los Xolos de Tijuana. Y adelante con Ronaldo Cisneros de Las Chivas. También contarán con el Chespi López, pero no estará disponible para este partido. Para Mauro Gerg, quien ayer, por ahí lo pudimos ver en el hotel de concentración, viendo el partido de Argentina. Todo su cuerpo técnico, pues muy tenso por cómo se dio el pase de la Biceleste. Ellos argentinos, por supuesto. Pero, al final de cuentas, fue ahí como se reunió todo el equipo para ver este partido de Argentina. Del lado de los Xolos de Tijuana, que no han vivido buenas épocas, no han vivido buenos torneos, pero que para esta apertura 2024 se reforzaron menos, pero sobre todo con un alta muy importante. La de Juan Carlos Osorio en la dirección técnica. Reyes al fútbol mexicano, el colombiano, después de su paso como seleccionador nacional, que terminó en Rusia 2018, seis años después. Vuelve al fútbol nacional, ahora para la Liga MX, con estos Xolos, que vieron dos incorporaciones. Emanuel Elbebelo Reynoso, proveniente de la MLS, y también uno de los mejores defensores, quizá, de la Liga MX, el español Unai Bilbao, quien llega procedente del Atlético de San Luis. Así que todo listo para que arranque la apertura 2024, todo listo para que arranquemos con las transmisiones de la Liga MX a través de Caliente TV, aquí, desde el estadio de La Corregidora. Silvana, amigos de Café Caliente, vuelvo con ustedes. Bueno, ahí está, ya se la sándwich, ya se la sándwich. Hoy tenemos más de 200 minutos corridos de transmisión, arrancando con Caliente Center a las 3. Vamos a tener ahí reportes desde La Corregidora, estará Fabricio diciéndonos todo, cómo se empieza a vivir el ambiente previo a la arranca del partido. Desencajados a las 4, los primos a las 5, la previa a las 6, a las 7 el juego, a las 9 el post, y por supuesto, Caliente Center para cerrar la jornada en punto de las 10, con todo lo que se vio en esta jornada. Hoy arranca la Liga MX, por cierto, a las 4.45 con el Puebla. ¡Qué emoción! Huguito le dice la Memekis. Huguito siempre le dice la Liga Memekis. Porque siempre salen con sus sorpresas y con sus ridículos. ¡Ay, no, Huguito! ¡Qué aguapiestas! Yo estoy bien emocionada de que ya por fin giro el balón otra vez en esta apertura. ¡Oye, amiga! ¡Giro el balón! ¡Giro el balón! Oigan, y nuestro balón que estaba acá. Cada vez nos dejan más vacíos. Sí. Nos roban todo, ¿no? Ya después vamos a estar sin eso. Ya tengo vacío el corazón. Ya sin café, sin barritas, sin déneva. Ya no existe déneva aquí. Aquí Santa, los balones. La gorra. Silvanito, ¿a qué hora es la hora del té aquí? Porque yo ya tengo un poquito seco. No hay agua. ¿No hay ni agua? No hay agua. Tengo que... No, Dieguito. Tengo que decir. Le vamos a pegar a flor. Les puedo ofrecer aguas, más no té. Bueno, me he hecho una guita. Pero se puede calentar el agua ahí, ¿no? Mira, es que Ro no se quiere arriesgar, boludo, arriesgar en la máquina del café. Es que Ro todavía no le agarra la onda. Pero bueno, ya Munir lo tendrá que entrenar en alguno de estos días. Vámonos con la Euro, la Eurocopa, Portugal contra Francia. ¿Quién ganará este duelo? ¡Ay! Gracias, Ro. Salud. Ah, este partido lo va a ganar Francia. Esto se pone buena. Pero no creo que esté fácil. Yo tengo como favorito a Francia. Yo también. Pero no creo que esté fácil, ¿eh? Yo también tengo a Francia. Pero también qué chido, qué interesante que Mbappé se enfrenta a uno de sus más grandes ídolos en el fútbol, Cristiano Ronaldo. Que sí, ya, obviamente ya lo sabemos. Pero incluso en su modo de juego tiene mucha influencia de Cristiano. Y está muy interesante que por fin se enfrenten, ¿no? Que padre. La emoción de Mbappé, que fue fan número uno. Sí, güey. Está en su cuarto, todo y ahorita compartir cancha, ¿no? Rivales, pero wow. No va a ser partido fácil como lo dice Ro. Todavía juega con máscara. Exactamente. Todavía trae su mascarita Mbappé cuidándose. Pero, híjole, ¿comandante o heredero, compañeros? No, yo creo que en este momento el heredero. Heredero. Sí, sin duda alguna. Igual me quedo con Francia, aunque sí hay que decir que los dos, o sea, tanto Francia como Portugal, han tenido un paso irregular en la Copa América. Pues, no lo sé. Creo que ha sido más constante inclusive Portugal. ¿Crees? Que Francia. Es que, a ver, Francia ha ganado sus partidos sin hacer muchos goles. Ha quedado de ver. No es una selección vistosa como muchos la imaginábamos para el torneo. Y se ha metido, ¿no? Ha logrado avanzar así. Lo de Portugal en el partido pasado donde Costa, el arquero, termina siendo la gran figura del encuentro. Partido que pudieron haber perdido inclusive. Pero, a ver, es una historia fabulosa como lo dice Pam, porque, pues sí, este puede ser el último partido de Ronaldo. Totalmente. Puede ser su último juego de Eurocopa con la selección portuguesa. Siento que sí lo es. Pero también Donatello, también Donatello tiene mucha obligación de llevar a Francia a la final, porque para muchos Francia e Inglaterra son los que deben de estar disputando la final en este torneo. La tiene bravísima, ¿eh? Cualquiera de estos dos, el que pase. Cualquiera. Si Lupita me puede dar el resultado de cómo están las cosas entre España y Alemania, que estaba 1-0 con gol de uno. Sigue 1-0. Sigue 1-0. O sea, el ganador de este partido de Francia-Portugal se va a medir precisamente, en este momento se mediría España en las semis, lo que va a ser un partido bravísimo, ¿no? Para cualquiera de los que pase. Pero yo sí siento que Mbappé va a vencer a Cristiano. Yo también creo. Y puede ser que el brillo de estas dos grandes figuras, tal vez, puede que no se note tanto. Ok. Dado el bajo rendimiento de Cristiano. Y, pues, también hablando de la poca visibilidad y aparición de la delantera francesa en la Euro. Ronaldo no ha hecho gol. No ha hecho gol en la Euro. Es un dato interesante. Es un tipo goleador. Digo, puso una asistencia cuando pudo haber marcado gol, sobre todo en la primera fase. Pero, a ver, ambos llegan, creo que en el mejor momento, Mbappé. Mucho más determinante en el juego de su equipo. Pero Ronaldo es un killer, ¿no? Y, además, cuenta con muy buenos jugadores alrededor. Está Rafael Leao, está Bernardo Silva. En fin, es un equipo el portugués muy bien hecho. Tomando en cuenta que Ronaldo hoy, ¿cómo son las cosas? Se va a escuchar un poco feo, pero puede ser quizá el eslabón más débil en el ataque del conjunto portugués, ¿no? Está jugando como nueve, está jugando adelantado. Ronaldo ya no es el que era antes, pero sigue siendo un tipo, pues, brutal. Es que es espectacular verlo jugar a su edad con el profesionalismo que tiene. Por eso es lo que yo decía, ya no hay que criticarlos, hay que disfrutarlos. Porque ya se van. A Cristiano y a nuestro Messi. Claro, se nos van. Lo que, y fíjense que una de las discusiones que he visto mucho en Twitter, es que soy mucho de Twitter, ¿no? Porque me he visto ahí. Te gusta el ambiente tóxico, por lo menos. Me gusta ver el debate de la gente. No, pero me gusta como un poco entrar en el debate. La toxicidad. Y pues, justo decían, güey, ¿qué grandes figuras se van a quedar cuando se vaya Messi, cuando se vaya Cristiano? Y yo digo, güey, ya estamos empezando con grandes figuras. Tenemos Mbappé, tenemos a Vinicio. Sí, pero sí tenemos. Y los dos van a jugar en el Madrid. Es lo más interesante. Ok, ok, sí puedo estar aquí. Pero, ¿crees, estás en el acuerdo conmigo de que sí hay figuras? Bueno, Mbappé y Vinicius, hoy por hoy, deben ser los grandes exponentes. Una vez que se vaya Messi, que se vaya Ronaldo, van a ser los grandes exponentes del fútbol. No nos quedamos sin nada. En el tema ofensivo, junto con Haaland y demás. Pero bueno, Mbappé y Vinicius son muy espectaculares, ¿no? Son jugadores diferentes. Exactamente. Bueno, ahora vamos con el de Inglaterra contra Suiza. ¿Creen que pueda Suiza seguir con el buen momento, la buena racha que está viviendo? ¿O se le va a acabar? Sí, puede haber una sorpresa. Creo que en esta ronda es la de los suizos dejando fuera a Inglaterra. Inglaterra se mete por la puerta de atrás con un recurso de Bellingham en ese remate de chilena y termina ganándolo después. Los suizos han jugado bien. Es un equipo que viene jugando bien desde hace rato. Y los ingleses no vienen jugando bien en este torneo. Es una realidad. Aún así, en talento individual, Inglaterra tiene que ser el favorito, ¿no? Por la cantidad de buenos jugadores que tiene. Es una plantilla muy cara, la más cara de toda la Euro. Quizá el equipo con más figuras de toda la Euro. Pero eso no necesariamente se traduce en victorias, ¿eh? Ni en títulos. Porque, pues, es así que Inglaterra no ha ganado nada. Si pierde Inglaterra, bueno, Southgate se tiene que ir. Se tiene que ir en el momento... O sea, presentar su renuncia en el momento que va el partido. Si yo me tengo que ir, ya no puedo hacer absolutamente nada con este equipo. Pero a mí me gustan las historias de los que no son favoritos. Me gustaría ver a Suiza dando la campanada. Bueno, pero Suiza también ha sido ya... Bueno, se ha colocado entre las ocho mejores selecciones. Así que yo también veo que puede ser una sorpresa y que se siga quedando con el título. Sí, aparte va a ir contra una Inglaterra como incierto. No sé, el juego atractivo de Suiza puede ser muy peligroso para los ingleses, totalmente. Ahí se los dejamos algo. Así es. Oigan, me están diciendo que tenemos cinco pases dobles para el partido de Xolos contra los Gallos. En un ratito les vamos a comunicar cómo se los van a llevar. Pero, bueno, van a haber ganadores en vivo. Está buenísimo. Aquí quédense, comenten. ¿Puedo participar? ¿Puedo participar? Sí, a ver, métete. Métete, comenta. Aquí el tema es que vayas a llegar a tiempo a Querétaro para el juego. Ahí está la indógnita del día de hoy. Seguramente se va ahorita y va a llegar antes. No, no, yo me refiero que Pamela se vaya. Lupita, si Pamela no va a llegar jamás a Querétaro. Pero toda la gente de Querétaro es momento de hablar. Sí, también los que están allá. No, de participar en la dinámica. Están acá también llegan. Como diría el comercial, háblele, háblele, háblele. Así es, Pamela. Como dice mi Pamelita, háblele. Y pues estamos de mantenerles largos, así largos. Hoy es un gran día para todos. Y pues estén pendientes. No lo hemos leído, ahí vamos a leer comentarios. Se viene la fiesta. Siento ya la presión de los comentarios. Se viene la fiesta, se viene la fiesta. Deneva agarró puente, dice Rodolfo Ayala. Sí, Deneva dijo, estoy agotada de todos ustedes, estoy cansada, voy a descansar. No, ella trabaja mucho, está ahí trabajando. Pamela, la crack de la belleza, saludos. Puro Pamelovers, el Pepe. Oigan, había una canción que decía, el Pepe. ¿No se acuerdan? Sí, el Pepe. El Pepe. Nunca lo escuché. Te falta ver TikTok, mi Ro. Sí, no, es que no me meto, no consumo. Oigan, muchas gracias por sus comentarios. Sí, saludos a todos en cabina. Les mando saludos a cabina, saludos. También nosotros aquí a cabina los amamos y por ellos es todo esto posible. El clásico caliente. Sí. Sí. Y aún restan que, bueno, no sé, ahí ya están muy mala onda contra los equipos. Saludos a Café Caliente, aquí pasando lista, asistencia. Eso, Rodolfo Ayala, tú muy bien, ya tienes check. Una pregunta, la ropa que traen las chivas rayadas de Guadalajara, ¿así te gustaría jugar PlayStation 2 en Caliente TV? ¿Qué? No entendí, Omar. Ah, es que creo que sacaron una playera a las chivas, ¿no? Para su equipo de eSports. Ah, por eso le están diciendo. Es un jersey especial para el equipo de eSports. Es verdad, ¿así te gustaría jugar PlayStation 2? Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo quiero un fichaje bomba en Caliente TV. Espérense, aguántense. Ahí viene a Juan Carlos Gabriel de Anda. Aguántalas, ¿a dónde está Doña Virgen? Virginia ya anda rumbo a Querétaro. Bueno, pues muy bien, están comentando mucho eso, muy bien. Yo quiero un pase doble, Marcos Aguilar, quédate aquí, porque en un ratito vamos a dar la información para que se puedan llevar esos pases dobles. Vamos a dar ahora sí nuestras predicciones para nuestros partidos del fin de semana, pero antes vamos a escuchar a Munir sus predicciones. Ya están listos para rezarle a Deneva, porque seguramente es su oración de Deneva. A ver. Vamos. A ver, Cajigas, las predicciones para estos duelos. Venezuela va a empatar con Canadá uno por uno y avanzará Canadá en penales. Colombia le va a ganar a Panamá 3 a 0 y Uruguay empatará con Brasil uno por uno y avanzará Uruguay en penales. Que en la Eurocopa tendremos partidos muy bravos. En la final adelantada de Alemania contra España tendremos uno por uno y avanzará España en vía penales. Portugal le va a ganar a Francia uno por cero con los cacahuates y palpitación de angina. Inglaterra le va a ganar a Suiza dos por uno y Países Bajos le ganará dos a uno a Turquía. ¡Ay, Munir! Deneva y Paco no quisieron mandar audio. Munir siempre original. Sí, Munir siempre original. No quisieron mandar audio ni Deneva y Paco. ¡Qué aburridos! ¡Qué aburridos! ¡Qué aburridos! Deneva y Paco. ¡Sí, que se largue! Pero sí las mandaron en texto, ¿no, Lupita? Sí, por lo menos las mandaron ahí en texto. Ahí por WhatsApp. Primero a Ganderén. A ver, predicciones Deneva. No leo nada, yo estoy ciega. Pone a Canadá ganándole a Venezuela. No veo. Ganando 2-1. Colombia 3-0 a Panamá. Uruguay 1-0 a Brasil. España y Alemania. Me imagino que ese asterisco debe ser penales. Sí. 1-1 y pasa Alemania. Pasa Alemania en penales. Portugal le gana 2-1 a Francia. Inglaterra le gana 1-0 a Suiza. Países Bajos 2-0 a Turquía. Bueno, pues al menos el de España y Alemania, mi querida Deneva, ya no le pegó. Pues ya no. Que sigue ganando España 1-0. Ya se le fue. Ahí van los de Paco. Mira, estas son las de Paco, que son Venezuela-Canadá. Tiene 1-1. Ok, sí. Y no sé quién va a avanzar ahí en penales, mi querida Lupita. Igual tú sabes, si me puedes decir, estaría bueno. Mira, ya se ve más grande. Ahí está más grande. Mira, Colombia 3-1 contra Panamá. Uruguay 2-2 con Brasil. No sabemos quién va a pasar en penales en esos dos. Portugal y Francia. Pasa Francia 1-0. Canadá para Paco. También gana Canadá a Venezuela. Vamos a ver si Brasil y Uruguay quieren ser el que pasa. Suiza e Inglaterra también en penales. Pasa Uruguay, entonces. Lo que me está diciendo acá Lupita de Paco. Uruguay pasa en penales. Me imagino que Inglaterra y Suiza pasará a Inglaterra en penales, Lupita. En efecto. Y Países Bajos le gana 2-1 a Turquía. Ahí están las previsiones de Pacito. Toca a nosotros. ¿Quién empieza? No, dale tú. ¿Yo? Va. A ver, Venezuela 2-1. Le gana 2 a Canadá. Ah, mira. Bueno, ahí van a aparecer, creo. Colombia gana 3 y Panamá 1. Uruguay 0 y Brasil 1. Interesante. España 1, Alemania 3, Portugal 0, Francia 1, Inglaterra 0, Suiza 1 y Países Bajos 2 y Turquía 1. Ok. Así quedaron los míos. ¿Qué? Adelante, Pam. A ver, te voy a agarrar también tu cuadernito aquí para ver el orden. Aquí justamente. Dice, Venezuela, Canadá, me voy, ¿cuánto les pones? Un, 2-1. Ajá. A ver, Venezuela. Luego, Colombia, Panamá, me quedo con Colombia, un chale. Está complicado ese. Bueno. Ah, cuál es el más fácil de todos. Me quedo con Colombia. Con el 5-1. 2-0, a favor, Colombia. Yo sé. Y de ahí, Uruguay, Brasil, me quedo con Uruguay, sin duda alguna, y me voy con un 2-0. Ok. Y España, Alemania, me quedo con un, yo creo que 1-1. Ok. 1-1. Portugal, Francia, bueno, Francia con un 2-1. 2-1. Y luego, Inglaterra, Suiza, me quedo con Suiza y me voy con un, sí, Suiza, con un 1-0. 1-0. 1-0. 1-0, favor, Suiza. Ok. Holanda y Turquía, pues me quedo con, Turquía. No, yo creo que me quedo con Holanda y me voy con un 2-1. Va. Ahora va. Muy fácil, yo lo voy a hacer como rápido, Venezuela, Canadá, hoy gana Venezuela 2-1 en tiempo regular, el otro partido es el de Panamá en contra de, ahí lo tiene de, a ver, déjame a verlo, ok, vámonos por orden, Venezuela, Canadá, 2-1 Venezuela, Colombia, Panamá, 3-0 Colombia, Uruguay, Brasil, va a ganar 1-0 Uruguay, España, Alemania, 1-0 España, Portugal, Francia, Francia, Francia 1-0, Inglaterra, Suiza, 2-1 Inglaterra, y los Países Bajos, 2-0 sobre Turquía, ahí están mis pronósticos, con esas nos las llevamos. Eso, muy bien, pues ya que estamos en esto, como hoy empieza la Liga MX, vamos a ver nuestro campeón sorpresa, decepción y goleador, ok. Ay, estuvo muy complicado, la verdad, porque, pues, o sea. Me copiaste, lo vi, lo vi. ¿En serio? Porque lo mandamos a través del mismo mensaje, texto, me copiaste. No es cierto, a ver quién lo mandó primero. Chécalo, Lupita, ¿sí? Sí, fui yo, pero está bien. Igualito. Adelante, adelante, ahí está, mira, ¿cuál es el tuyo? A ver, el mío fue campeón Pachuca, sorpresa Santos, decepción Tigres, dolió, ¿eh? Y goleador Henry Martín. ¿Pusiste igualito? A ver, estamos en la, ah, estamos en la varonil, ok. Ajá, ajá, ajá. Vamos a ver la mía. A ver, vamos a leer la de Rodrigo. Mira, aquí tengo a la supermáquina coronándose. Cruzazo. Sorpresa, mis Cholos de toda la vida. Ay, aquí, ay, rojo. La decepción, las chivas, lo siento. Ok. Y el goleador va a ser Rondón. Perfecto, oye, acaban de empatar, ya. Sí, ya empató Alemania. Ya empató Alemania. Ok, está muy bien, me gustó que metiste aquí a Cholos. Muy bien, la sorpresa, ahora vamos con el de Pamba, para aparecer ahí en pantalla. Yo puse por ahí campeón América, me voy con la sorpresa, mi fabuloso Cruz Azul, porque ahorita está haciendo algunos cambios, creo que todavía tiene que adaptarse un poco. Y la decepción para mí va a ser Chivas, y me voy con goleador Antuna Bebé. Bueno, menos mal que es goleador y no centrador, porque si no. Así me quedo. Bueno, mi centrado es mal y chivas. Los dos pusieron decepción, Chivas. Sí, amiga, es que no. Sí, no creo que tus chivas han de bien. En mi cara, amigos. Sí, sí, va a ser complicado, porque ni siquiera metieron. Nada. Nuevos no han nada, pero no va a ser decepción. No, va a ser decepción. Un gol. Bueno, esas son las profecías de Paco. Ya no deberíamos de pasar ni de Paco ni de Munir. Si no vienen a trabajar, si no vienen a trabajar. Pero mira, tiene a Cruz Azul como campeón, trae a Necaxa como la sorpresa, decepción, rayados. Ah, Paco. Y goleador, ¿a quién? ¿Qué pusió? Cambindo, a Cambindo. Ay, Leí Campeche y yo qué. Es que están las letras miniaturas, producción. Estamos ciegos todos. Pero bueno, ahí está. Ok, ahí está la de Paquito. ¿Tenemos la de Munir y Deneva? La de Deneva. Ah, está también a Lame. Ay, hasta tiene una corona. Pero mira, me copió con el de Tijuana. Te copió, ay, es que son. Solo sorpresa. Híjole, híjole. Pero bueno, campeón América. Tenemos que ver con el jefe. Sorpresa, Tijuana. Decepción, Santos. Y goleador, verte a mí. Suena bien, suena bien. La sorpresa me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. A ver. Vámonos ya por Munir. Creo que es el último que falta. Ahí va, ahí va ahorita el Munir. Ah, es que Munir lo avienta en oración. Ah, en oración. Ay, Munir. Ya que se echó un rap la próxima semana. Nos va a aburrir con sus oraciones. Comienza la Liga MX. El campeón siento que va a ser mi Toluca. La sorpresa también va a ser Toluca. La decepción será el Guadalajara que valdrá barriga, señor Verdura. Goleador será Guiñac en sus últimas temporadas. Bien. Me cae en el monaguillo, monaguillo, morir. Ándale, monaguillo, el monaguillo. Sí me lo imagino en la iglesia, así con su... Sí, claramente. Todo el pedo. Ahí andaba de niño. Sí, 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 sí. A ver, ¿y qué nos espera esta apertura 2024? ¿Qué nos espera esta temporada? Para empezar, el América va a buscar su tricampeonato. Eso ya está. Podría ser el primer tricampeón en la historia del juego mexicano. Sí, 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 por el buen equipo que tiene y aparte pues que se han reforzado también. Eso tiene mucho que ver. Yo, ¿qué me espero? La verdad es que justo les quería platicar un poquito de eso. Mi Cruz Azul. Mi Cruz Azul creo que viene en un muy buen momento. Anselmi está tomando acción interesante. Hizo renovaciones, hizo refuerzos, como bien nos platicaba Ro. Y les voy a platicar quiénes son los que llegan de refuerzos y cuáles fueron las renovaciones. Gio Yakumakis. 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 Bueno, Gio viene de la MLS. Viene de la MLS. También se viene Andrés Montaño. Ellos son refuerzos. Y renovaciones Antuna, Carlos Rodríguez y Rodrigo Huescas. Y también una de las cosas interesantes o que ha causado bastante polémica, pero aún no se confirma, es el rumor con respecto a que Jorge Sánchez viene para Cruz Azul. Lo presentaban hoy, ¿no? ¿Ya lo presentaron? O sea, ya lo anunciaron ya como oficial. Lo de Sánchez es oficial. Lo que es todavía... ¡Ay, qué bueno! Lo que se tiene que confirmar es lo de Romo. Lo de Romo, ya en Monterrey saben que le pueden hacer, o así que pueden ajustarse para no tener a Romo en la cancha, pero esa sería para mí una contratación fabulosa para Cruz Azul. Sobre todo porque Romo para mí fue el mejor jugador de México en la Copa América. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Yo la verdad estoy muy emocionada por esta nueva etapa del Cruz Azul e incluso ayer en el... Bueno, paréntesis rapidísimo, se los platico. Ayer en el Sports Summit México 2024 que hicimos cobertura, estuvo el director deportivo de Cruz Azul y puntualizó algunas cosas muy interesantes sobre los nuevos cambios que se vienen de Cruz Azul. Así que neta, estén bien pendientes porque posiblemente vamos a dar sorpresas. Adán, ¿vienes a vernos información de los parques doble? Romano. Qué emocionada, bueno. Efectivamente, todo bien. Oigan, es correcto. Hay boletos. Eso. Hay boletos. ¿Cuántos? No hay narradores todavía en Querétaro. Se les descompuso el camión. No hay talento. No hay talento. ¿Cuántos boletos? Cinco pases dobles para hoy, el Querétaro contra Xolos. Así que si viven en Tijuana, pues si ganan de inmediato vuelos a Querétaro. Si agarran el avión. Se van para allá. No sé cuánto se haga de Tijuana a Querétaro, pero si estás en Querétaro o en Ciudad de México, si te va a chance de llegar a las siete de la noche. ¿Se van cinco pases dobles? Sí. Ojo, en el chat de YouTube. Aquí. Se van a ir por aquí. Aquí, muchachos. Aquí, conectense. Tanto nos han dicho, oye, ¿por qué nos mandas a Instagram? Oye, ¿por qué nos mandas a Twitter? No sé qué, tal, tal, tal. Ya están aquí, lo que querían, aquí están. Oye, pero ¿hay que hacer algún tipo de dinámica o nada más es que les escriba primero o qué? Correcto. Echa el chisme. Va a haber una trivia. ¡Uy! Va a haber una trivia. Ahorita mismo. ¡Ay, qué más que vamos a ver! Preparen el teclado. Y yo lista para participar. O sea, sí se vale Wikipedia. Sí, tienen chance hasta como de hacer trampa. Pero es quien más rápido conteste. ¿Qué van a ser los cinco primeros? Los cinco primeros que respondan correctamente. Ya, abran su Wikipedia. Exacto, abran su Wikipedia, abran Google, abran todo. Y si eres ganador, tienes que mandarnos un DM por Instagram. Ok. Con tu correo, tu nombre completo y tu correo si eres de los cinco primeros. Así que... ¿Ustedes los van a avisar? Exacto. A ver, tal güey ganó. Ok. Juanito Pérez, tatatá. Nombre mail por Instagram. Exacto. Aparte no tienen que recoger ni el boleto, todo se va digital. Perfecto. Para que nada se metan al estadio, está buenísimo. Totalmente. ¿Ya están listos? ¿Ya están listos? ¿Cómo van? ¿Qué dicen por ahí? Ponen, son 3.20, para llegar entonces manden también vuelos a Tijuana. Ni es en Tijuana. Que les demos también el vuelo. Oye. Ese compa. Querétaro. Ya está muerto. Bueno, sabes de la ciudad, tienes que irte. Ahorita. Vas a tardar a las 3 de la tarde para estar llegando. Pone que si no eras, que si tú salías en Bisbirige. ¿Yo en Bisbirige? ¿Sí? ¿No? No, jamás. Dice, ese compa no es el de Bisbirige. Bueno, oye, ¿cuáles son las preguntas, por cierto? Es una. Es una sola pregunta. Es una sola. ¿Ya la vamos a echar? Ya la vamos a echar. ¿Ya están listas? ¿Ya están listos? ¿Ya están listas? ¿Puedo robo de puntos? ¿Robo de puntos? Órale. Ahí va. Va. ¿Cuántas veces Gallos de Querétaro y Xolos de Tijuana se han enfrentado en Liguilla? Ok. ¿Cuántas veces se han enfrentado Gallos y Xolos de Tijuana en Liguilla? Y ya. Ok. ¡Pónganse abusados! A ver, no sé si ya hay ganadores. Todavía no. Todavía no. Está como lentones, están lentones, así que tienen demasiado. Dice Cristian Laris. Nunca se han enfrentado en Liguilla. Es que no decía decir si está bien o está mal. No, no puedes decirla. No, tienes que ver la chance. No, no hay que esperar. Pone Gil AA, 69. Isra Ramos, siete veces. Siete veces. ¿Quién más da? ¿Quién más ponen? ¿Quién más ponen? ¿Quién más? ¿Quién menos? ¿Quién más? Aparte lo podían googlear, o sea. Yo me estoy metiendo aquí al YouTube para ver las respuestas. Ok. Ya va partiendo arro, ya se nos va para allá. Sí, sí llegan. Oigan, y en nuestras redes también tenemos boletos, pero esas sí se van por redes, para ver a Cruz Azul mañana y el domingo a Pumas. Está bueno. Los cinco pases dobles para Cruz Azul se van a ir por Twitter. Ok. Y los cinco pases dobles de Pumas se van por Instagram. ¿Es el mismo tipo de dinámica? Sí. Anótenlo. Sí, sí, sí. Silvanita, ¿puedo leer un comentario? Claro. Dice Isra Ramos, dice, ya sé que gané, pero no participo, no puedo viajar. Ay, ¿por qué, Isra? Pero se lo puedes dar, es transferible, ¿no? Sí. Sí. Pónalo. David Vega, una vez. Rodolfo Ayala, ¿no dan boletos para el gigante de acero? No, todavía no. Todavía no. A ver, estamos diciendo este, chao. Tenemos Cruz Azul, Pumas o Gallos, Cholos de esta noche. O Mazatlán, León, también podemos verlo así. Exactamente. Que es Cruz Azul, Mazatlán y Pumas, León. Correctísimo. Correctísimo. No. Todavía, ¿ya tenemos más de cinco comentarios al menos? Exacto, sí, ya. No, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro comentarios, pero uno no cuenta porque dice que no puede dejarlo. Dice que ya, yo sé todo, pero no puedo. ¿Puedes regalarlo, no o no? ¿O no quieres regalarlo a alguien que sepas? Sí. Que va. Totalmente. Sí, sí puede regalarlo. Bueno, ¿qué les parece si les decimos la respuesta correcta? Sí, déjala ahí. Bueno, no, mejor espera. ¿Me espero? Y ya terminando el programa. Ustedes lo dicen. Ajá. Se las mando al grupo de WhatsApp. Faltan, ¿qué? Cuatro minutitos. Ya, Lupita. Sí. Lupita. Gracias por esta fama. No suele mis dirigentes. Gracias. Muchas gracias, Alan. Enredes, síganos. Inser a mi Twitter. Gracias. La verdad es que sí se están rifando, ¿eh? Cinco pases dobles está buenísimo la promoción ahora sí. Llévele, llévele sus boletos. Y tiempo extra en España-Alemania, hermano. España. Oigan, para cerrar rápido vamos a decirnos las predicciones de la Liga MX. Femenil para cerrar este viernes. También se pone bollinas tú. Sí, tema que es temazo. A ver. Tema que es temazo. A ver, vámonos con profecías. Femenil. Primero yo, campeón, América. Sorpresa, Cruz Azul. Ah, miren, ahí están. Decepción, Pachuca, aunque ustedes no lo crean de replay. Y goleador, Katy Martínez. Ay, no. Toda suena bien, ¿eh? Te amo. Aquí no me copiaste, debo reconocerte. No, no te copierro. Ahora sí, vamos con las tuzas. Poderosas tuzas que ayer además arrancaron bien la temporada ganándole 5-0 a Necaxa. La sorpresa va a ser Chivas, creo yo. Un torneo donde tiene que estar obligado el rebaño sagrado a pelear. La decepción, rayadas, porque no creo que terminen campeonas y son las campeonas actuales. Y bueno, por supuesto, goleadora. Mi Charlene Corral de toda la vida que impuso el récord del torneo pasado con 20 goles. Es más, creo que lo va a superar esta temporada. Eso. ¡Vámonos! Ahora, Pamelita. A ver. Pamelita del amor, ¿qué pusiste? Ay, me pusieron unas cervezas. Ay, con tus chelas. Bueno. Esa gente de producción sabe cosas. Ustedes saben cosas. Bueno, entonces yo me voy campeonas, tigres. Luego, sorpresas, rayadas, decepción, cruz azul, porque yo sé que mi cruz azul femenil no es muy bueno. Y goleadora, me quedo con mi Katy Martínez, porque ahorita está en un buen cambio, en un momento en su carrera, así que me quedo con ella. Con la Katy. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a leer los de Paquito, campeón tigre, sorpresa, los bravas, decepción america. Y goleador, igual la Katy Martínez. Oye, todos pusimos a Katy menos Ro. No, ya. Ah, mi Dene va. Ahí Dene, campeón tigres. Ajá, háganle caso a Dene. Sorpresa, bravas, decepción, Santos. Y goleadora, Charly. Ah, igual. Claro, es que Dene va, sabe. Se están copiando, se están copiando. Ah, falta Munir. Si es su oración, ya no soporto una oración más de Munir. Por favor, para. Para. Vamos a escuchar a Munir. Vamos. En la Liga Femenil, Rayadas será bicampeona. La sorpresa será el Pachuca de nuevo. Ah, un minuto. De excepción será la América que no llegará a la final porque llegará Rayadas con tigres. Y la goleadora será Katy Kieler. Ya nos vamos. Nos vamos. Bye, 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 bye. Nos vemos el lunes. Ahorita checamos esto y les decimos, les mandamos a los cinco ganadores. Ahí van a estar en su mail. Y, bueno, nos vemos el lunes. Bonito. Chao. Gracias por invitarme, Silvano. Gracias, Pamelito. Gracias, Ro. Nos vemos. Chao. Chao.